El primer gobierno de la época de la prosperidad falacia es el gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla gobierna entre 1845 y 1851. Es el momento en el cual hay una estabilidad política. Algunos historiadores le han llamado a este momento la llamada Pax Castillista, un poco haciendo la comparación con la Pax Romana. Fundamentalmente lo que va a hacer Castilla es que con los recursos económicos con los cuales cuenta, por un lado va a implementar una política de desarrollo económico bastante importante, especialmente el desarrollo de infraestructura del país, y por otro lado va a tratar de disminuir la influencia de los militares en la política. Y eso lo va a hacer a través de invitaciones a pases al retiro, como hoy día llamaríamos, de muchos potenciales caudillos militares. Con los recursos, en este caso, con que cuenta, muchas veces lo va a invitar a que pasen a la vía civil, y en compensación, pensiones pues bastante importantes. Bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas que debemos recordar del gobierno de Ramón Castilla? Por un lado, va a ordenar las finanzas públicas, y en ese sentido, en 1846, se establece el primer presupuesto nacional. Luego, va a comenzar el pago de lo que se conoce tanto como la deuda interna como la deuda externa. La deuda externa era la deuda que el Perú haya contraído en las décadas anteriores, especialmente en el contexto de la independencia, con diversas naciones para sufragar justamente los costos de las campañas militares. Pero también en el contexto de la independencia, el Perú había generado una deuda interna, especialmente a través de las riquizas que se hicieron para sufragar también las campañas militares. Ahora que el Estado peruano tenía dinero casi 20 años después, es que comienza a hacer frente a esos pagos. Por otro lado, también se va a establecer el llamado sistema de consignaciones, que va a reemplazar al llamado sistema de arrendamiento, que fue la primera forma mediante la cual se explotó el guano. Y uno de los más importantes consignatarios va a ser justamente la casa Gibbs, la cual se va a ver beneficiada con un buen porcentaje por el tema de la venta del guano. Con los recursos que se va a obtener, entre otras cosas, por ejemplo, se va a iniciar la construcción del ferrocarril Lima Callao, en la época en la cual se va a construir el apostadero de Paita, en este caso la fundición naval de Bellavista, y otras obras muy importantes en términos del desarrollo de los puertos, de los ferrocarriles, de los caminos, etc. Por otro lado, se va a promulgar el primer reglamento de instrucción pública, además también se va a crear, por ejemplo, el archivo de la nación, y de alguna manera el Perú va a comenzar una política de desarrollo, tanto de su ejército como de su, en este caso, armada. Todo eso, digamos, para darle un peso en términos políticos y geopolíticos en el continente. Entonces, el gobierno de Ramón Castilla es un gobierno en ese sentido bastante importante. En 1851 se convocan elecciones, las elecciones las gana alguien que en este caso es apoyado por Ramón Castilla, que es el general José Rufino Echenique. Echenique va a gobernar entre el año 51 y el año 54. Hechos importantes, la firma del tratado de Aponte Rivero con el Brasil, y luego también el tema, pues, o el escándalo de la consolidación de la duda interna. Lo que va a ocurrir en el gobierno de Echenique es que se va a instalar una práctica mediante la cual muchos, entre comillas, personajes que tenían, en este caso, recibos o algún otro documento mediante el cual avalaban que en algún momento habían dado préstamos al Estado o en todo caso sus propiedades habían sido requisadas, van a comenzar a cobrar, en este caso, la deuda. El tema que aquí va a haber mucho fraude, eso se conoce como el tema del escándalo de la consolidación de la deuda interna. Esa situación va a llevar incluso a que su antiguo padrino político, Ramón Castilla, lidere una revuelta que finalmente en 1854 lo va a derrotar. Lo va a sacar del poder, se va a convocar a elecciones y en 1855 Castilla inicia lo que va a ser su segundo gobierno. Este segundo gobierno de Castilla abarca los años 55-62. Durante este gobierno se van a promulgar dos constituciones, la del 56 y la del 60. Es una época en la cual el Perú también va a tener una guerra en 1859 contra el Ecuador que va a terminar con la firma del Tratado de Mapasingue, tratado en el cual el Ecuador reconoce la pertenencia de Tumbes, Jaén y Mainas al Perú. Se va a crear el departamento de Loreto, se va a comenzar la exploración y la cartografía de las regiones de la Amazonía, se va a abolir la esclavitud, se va a abolir el tributo indígena, por otro lado se va a modernizar la capital a través de la creación del mercado central, el servicio de agua potable, el servicio de gas, el servicio de alcantarillado y la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos. Entonces, nuevamente, como había ocurrido en el primer gobierno, es un gobierno con una política de desarrollo de infraestructura bastante importante. De alguna manera los recursos económicos lo permiten. El negocio del guano continúa siendo, aunque ya digamos que hay una tendencia a la baja en aquellos años, pero continúa siendo el más importante mecanismo mediante el cual el Estado peruano se agencia de recursos económicos. Entonces, en 1862 se convocan elecciones y esas elecciones las va a ganar el general Miguel San Román. Vamos a explicar a continuación este y otros gobiernos que vienen luego. Terminado el gobierno de Ramón Castilla, su segundo gobierno, entre 1800, en este caso 62 y 1863, se va a desarrollar el gobierno del general San Román. El gobierno del general San Román es importante por dos razones. Por un lado, se va a establecer el sistema métrico decimal para todo lo que son las unidades de pesas y, en este caso, de longitud. Y, en segundo lugar, se va a establecer el sol como unidad monetaria en el país, ya que hasta ese momento todavía se utilizaba el peso, que era una moneda de origen colonial. San Román muere y va a ser reemplazado por el general Pecet. El general Pecet, en este caso, que era el vicepresidente, va a asumir, en este caso, el poder entre el año 63 y el año 65. Su gobierno, en realidad, es importante porque es aquí cuando se va a dar inicio a lo que conocemos como la guerra contra España. Justamente, la guerra contra España es una guerra que tuvo su punto más álgido en 1866 y se va a iniciar por las siguientes razones. Por un lado, España deseaba retomar el control de sus antiguas colonias en América. España estaba en esos momentos ante una situación de crisis económica y, por lo tanto, acceder nuevamente a sus colonias parecía una salida. Los ingresos generados por el guano eran atractivos, obviamente, por una economía como la economía española. Por otro lado, España se negaba, en ese momento, a ratificar la independencia del Perú y, además, el Perú, en contraparte, se negaba a reconocer la deuda de la independencia con España que se había adquirido luego de la capitulación de Ayacucho. El incidente que dio inicio a la guerra fue el llamado incidente Talambo, el cual fue un acontecimiento en el cual Talambo es una hacienda ubicada en lo que actualmente es el Departamento de la Libertad, una pelea entre trabajadores de origen vasco y trabajadores peruanos en la cual hay algunas personas muertas. A partir de eso, en este caso, personas de origen español, a partir de eso, una expedición, en este caso, naval española, es la que finalmente va a tomar por asalto las islas de Chincha. Ante esa situación, el general Peset lo que va a hacer es negociar. Producto de esa negociación se va a firmar el llamado Tratado Bibanco Pareja, pero cuando los detalles del tratado sean hechos públicos, eso va a generar un gran descontento que a su vez va a llevar a una sublevación del prefecto de Arequipa, el general Mariano Ignacio Prado, el cual finalmente va a deponer a Peset y va a cambiar la actitud del Perú frente a España. En ese sentido, lo que va a hacer el coronel Prado es establecer una alianza con Bolivia, Chile y Ecuador y a partir de eso, se van a iniciar los preparativos para ya una inminente guerra. Esa guerra, para el caso peruano, va a terminar con el combate del 2 de mayo, en el cual va a perder la vida el ministro de guerra, Gálvez, y finalmente el Perú va a lograr derrotar a la expedición española y esa guerra, sin embargo, tiene una consecuencia muy importante y es que va a generar una gran crisis económica debido a los gastos que se hicieron justamente para las acciones militares. El gobierno, en este caso de Prado, que inicialmente va a contar con un gran apoyo, sin embargo, conforme van pasando los meses luego de culminar la guerra, va a tener que enfrentar una profunda crisis económica y como consecuencia de eso, un gran descontento popular, lo cual efectivamente va a llevar a la sublevación del coronel Balta, quien finalmente lo va a derrocar en 1868. Vamos a ver a continuación los otros gobiernos de esta etapa.